bueno y así es estamos ahí de regreso como pueden ver aquí venimos ya ya venimos llegando al río así que ahorita pues vamos a tratar de ir bajando aquí a como podamos no es que las gradas como que las ha caído agua con lejillas está algo liso a paulito se permita me voy a esperar aquí para que le diga muy chiquito y por qué le pegas y está grande no se puede ni bañar yo pensé que porque se orinaba en la cama pero dice que ya tiene novia no hombre paulito sea sincero dígalo si tiene no tiene pues sí nosotros le vamos a hacer los paros le vamos a hacer los paros le vamos a hacer un favor a una novia me antojaron mango tierno se le antojaron y cuáles eran esos antojos no hay ganas de comer mango tierno tengo un modo tierno de verdad vale entonces por ahí tenemos pues a los muchachos ya llegaron al río ya ahorita quién va a lavar ahorita pablito quién va a lavar nosotras digo yo que las muchachas que dan faldas que se metan porque ya no hay pantalones no pero paulito solo se arrolla el pantalón que hace el bicho me pongo una pregunta ¿qué es? ¿tu mamá es enlojada o no le pega? toda la mañana me pega ¿pero por qué dice que le levanta orinado? y no porque se levanta orinado de la cama cuando le pongo páncer con la gelión de aquella colchoneta mentira 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 ¿no tiene colchoneta? no se te acaten mami me nieve a la cama despertable agua agua es que le cae gotera ahí donde duerme en puro verano en puro verano me cae gote no dice que dice que se descongela se descongela la refri y se le cae el agua a la refri pablito y su mamá ella lo viste para ir a la escuela no va al buro no me puso porque no va a friéndose ay no por eso ya por la de las dichas van no va a friéndose solo en la dirección pasaba yo porque todos los días era así de su orden o sea pero no sabemos por qué pasaba en la dirección eso eso quería preguntarle yo qué pasó con esa dirección porque él se lo pasaba pidiendo con los otros niños y a la maestra le quitaba la comida ¿será por ahí Pablito? o será porque otra cosa hoy le digo a mi papi el que le va a decir yo creo que no soy un director por su culpa ustedes llaman ahí pues cuando la escuela ¿ah? ¿pueden mentir? vaya pues ¿no se le van a pegar? no ya no bueno no pero entonces usted pasaba en la dirección ¿por qué pasaba en la dirección? porque le mandaban a llamar porque el niño hacía problemas con otros niños pegaba le quitaban los lápices y todo ¿o será que usted iba a propósito y podía por tal estar con el director? eso sí ya Pablito no entonces me van a ir a estar acá en dirección ¿y usted no de mí no ha pasado en dirección recta? ¿y a dónde ha pasado usted? yo no he estado en dirección como la vez que está de acuerdo ahorita cuando estuvimos por acá pues siempre seguimos en eso viendo en lo que hacer desde la casa porque la verdad siempre tenemos mucho que hacer la cosa es que se han dado la misión para no de mí mira Don Will a pesar que todos los días uno hace oficio en la casa siempre hay algo que hacer oiga Don Will tenía ropa esa de ella y la hubiera traído para lavarla sí no 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 tengo ropa toda 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 aguardada ¿cómo así? no ropa asustina ahhh si usted no se explicó no sé si porque es peligroso ahí no se sabe ahí no se sabe qué podría pasar vano de mí Pablito le quiere lavar los zapatos a mi hermano los calcetines no porque ya lleven ¿cómo sabe que les lleven? porque ten y ocupo ¿y cómo sabe que ten y lleven los pies? porque ya me puso una vez y me dejé ay pero él ponga a su mamá y le lavo los calcetines ¿y cuántos días te lleven no bañarse? no es que el pie es duro porque es de tela de tela es el pie mire Laurita ¿cuántas veces viene a lavar los trastes aquí al río usted? en el día a veces tres cuatro veces bueno cuando digamos cuando no va a grabar ¿cuántas veces viene a lavar así los trastes al río? cuatro veces porque como a mi mami no le gusta tener café ah de verdad ella sí ajá y este ella solo está viendo los trastes me dice los lavar porque como no le gusta o sea que a su mamá no es de aquellas que le gusta no lavar el trastes ahí en la pila ajá ajá no y el que no le gusta pero cuando usted no está Laurita así ella los lava sí ahí le toca ¿por qué son buenas? puede tener mucho trastes sucio porque el trastes llama mucha mosca llama mosca si es mayormente si tiene en su casa la mesa limpiada con lejilla la pila bien los trastes ordenados la plancha o la cocina lo que uno tenga bien limpito no va a haber mucha mosca no vaya a ser si usted deja un poquito de azúcar un pedacito de comida no si eso como que más llama mosca eso eso mami también hace mi mami porque si le dejan que yo cocina uno y no limpia como ella tenía le agarra la negadera que no le gusta el trastes coge mucha mosca que mucha hormiga entonces ella mejor debe hacer las cosas bien antes para no tener problemas la mamá de Laurita viene concediéndole ahí los deseos a Noemí ya no me va a cayer y ahí nomás los hayo pues gracias que huele a ropa planchada un olor me llegó a tomar ropa planchada mami no mami no que te amajo usted quiere más no que te pela la boca Pablito carlito por qué le dicen carlito mire por qué le cambian nombre a usted carlito por qué le cambian nombre pues carlito pedrito pablito iguales carlito para 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 usted para no estar en este trabajo de lavar trastes y trastes y trastes todos días como le gustaría hacer en la casa suya lavarlos secarlos y enrocarlos no pero para no estar lavándolos nunca nunca decidido por por tener este por mejor usar platos desechables no ponerle polipera a los platos no ah también ajá ponen polipera de los platos para que así pero siempre los lavan así porque siempre se ensucian no ya va a venir pablito como sabe usted eso como sabe usted eso ya viste las novelas mira novelas usted y usted pablito mira novelas no no anda viendo las novelas que su mamá anda viendo oiga porque son cosas para mayores no para niños mami mami ya no mira ya no ella está choca ya porque se duerme porque iba que era choca y después me dejo la tele pablito y si hacemos una carrera de correr de borra más duro cree que me gana Dios se cansa no porque mi mami me pe y porque la va a pegar porque me caigo y se ensucia no no dice que no se ensucia se ensucia dice nos ensuca oiga ensuca pues si puro caliche salvadoreño bueno yo le decía ahí a la la pregunta a Holguita de los trastes porque hay mujer que para no lavar los trastes mejor le exige al hombre que le compre platos desechables para no estar lavando trastes y yo siento que yo siento que eso no tiene que ser así va porque eso no es cuidar el bolsillo no dice don Will que quizás a veces es más higiénica una persona que tiene el agua más lejos que la que tiene más cerca el agua si porque no se hace tan a la gana la persona que lo tiene lejos sabe que tiene que la usarla para todo lo necesario y como está confiado que hay en el poco de agua bueno bueno la verdad pues no son críticas sino que es algo que estamos hablando aquí de lo que se vive más que todo a diario verdad así de que somos con buena higiene nosotros estamos creciendo nuestra ¿cómo digamos? la familia de las generaciones nuestra tribu digamos nuestra tribu si usted es sucio así se van a crear sus hijos así de que tenga cuidado Pablito si no quiere ser sucio pórtese bien así de que nos vamos a ver hasta un próximo video